Si llegáis a Vigo, preguntad cómo se llega al Monte Alba, una de las atalayas sobre la guía viguesa muy cercana al centro de la ciudad, que además de ofreceros hermosas vistas, os hará entender mejor la morfología descendrante de mar. Las islas Cíes, Oms y Sálvoras en lontananza, el morgazo y las guías de Pontevedra y Arousa como telón de fondo, tendréis la ciudad a vuestros pies. ¿Qué mejor que las Valkirias de Wagner para ambientar esta vista? Esta ciudad de 300.000 habitantes vive por y para el mar, que es una de sus principales fuentes de riqueza. En este primer plano, y pese al inteligente que instaló la torreta, la isla de Toraya y las playas del casco urbano, Ovao y Samir. Las tierras del fondo de la imagen corresponden a la isla de Oms, enfilada con la capilla, la guía de Aldán y el comienzo de la de Pontevedra. El Estrecho de Grande, con su puente, y la encenada de San Simón, ponen punto y final a la que conocemos como guía cosmopolita.